Como reconocimiento a la vocación y desempeño se realizó el concurso de mejores maestros, maestras y estudiantes vanguardia del municipio de Granada, en las modalidades de primaria y secundaria impulsado por el gobierno sandinista a través del Ministerio de Educación. El objetivo de este concurso es fomentar la competencia sana entre los maestros, fomentar su quehacer pedagógico, reconocerlo. El Ministerio de Educación reconoce la labor que hace el maestro de primaria y secundaria a través de este concurso. Los docentes expusieron algunas estrategias que podrían aplicarse dentro de las aulas de clases para mejorar el sistema de educación en el país. En el caso de los estudiantes, los miembros del jurado calificador aplicaron un examen dándole dos horas para que lo entregaran resuelto. Como mejores maestros y maestras del municipio de Granada, en la modalidad de primaria resultaron los docentes José Antonio Campos e Isabel Cristina González, ambos del Centro Público Carmela Noguera, y el mejor maestro de secundaria fue electo el profesor José Luis Castrío Flores. La joven Marisol Valle y Juan López fueron elegidos como mejores estudiantes de secundaria, Kelly Malespin y Jonathan Banega, mejores estudiantes de primaria, todos ellos del Colegio Técnico Nuestra Señora de Guadalupe. Para más noticias, en menos tiempo les informó Ulises Busto Chávez.